vamos a sacar los lambiguitos Melvin ahora a mostrarle a la gente como que nosotros lo hacemos aquí me imagino que allá lo hacen iguales también uno rompe y otro saca luego depositamos los cacarones en un área que no se consigan mucho los garruchos para que después no haya confusiones mira ahí sale todo tu sabes de eso cuando comemos esta cuestión a ver ya Rafa por no maticar la ambiguita no cogimos mucho porque la corriente no nos ayudó y la bicicleta la mala también si si bote eso ahí entonces tu sabes como es para lo que lo necesitábamos que fue para comer cogimos una 20 libras por ahí entonces nada lo vamos a estar sacando luego lo arreglaremos y por ahí mismo decimos que este video lo podrán ver a través del canal de youtube este Manolo como que se llama el canal de youtube el duro puñetazo de la peca con la bendición de papadio ya usted ve Manolo está en eso dele para allá esto fue a pulmón mi gente que lo cogimos aquí no no he permitido bucear con tanque y ya ustedes saben tuvimos que rajarnos la ahí a pulmón para coger estos dos o tres lambí y nada miren como sale eso ahorita hay una vinagreta con una papita un quecho ahí Manolo miren que son a la hora mande un saludo ahí Manolo mande un saludo a quien usted le manda saludos Manolo al duro puñetazo de la pesca al señor Melvin acompañado de su hermano amigo tío el comandante Gabriel Colón amigo de nosotros allá en PR un saludo para un saludo para las hijas del duro la señorita Glery la señorita Catiusca y Verónica Nieves su esposo un saludo especialmente para mi hija Leandri mi comandante Alexander su madre Raelene Guerrero mi esposa vamos allá Melvin hoy cambiamos de compañero hoy andamos con el señor Ignacio míralo ahí un pescador uno de los mejores de ahí de Valle Ibe pozo pescador de fondo pescador de de alpón pesca de lambí nosotros hacemos de todo un poco mejor le vamos a estar mostrando como nosotros conseguimos los burpos por aquí burpos burgados etcétera Manolo ¿entiendes? eso lo estaremos haciendo mientras llegan los dorados hasta el próximo año aunque 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 no fue que nos cogimos hoy no nosotros cogimos unos doraditos ahí vamos allá mi gente vamos allá miren como sale eso miren hay muchos pescadores que donde lo consiguen lo sacan y dejan la la concha ahí vacía no es bueno porque después uno va ah mira lambí allí cuando va está roto o sea está vacío entonces mi papá me enseñó eso que donde tu coges lambí no deje los caracoles para que después no arruine los sitios no haya mucha confusión aunque si no hay otra opción vamos a dejarlo mira 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 Henry Atencio va para acá va para acá para que pruebe un ceviche de lambí el comandante Gerardo Sardi el hombre que vino aquí a Dominicana a ayudarme a coger ese marlin de récord personal para mi 513 libras no juego eh miren que hermosura mi gente miren ese está para para venderle a los turistas ahí en la nevera tenemos una grasita la estaremos mostrando más adelante mi primo mi primo Enrique hombre duro ese allí en Valle de Ibe ese hombre vive fajado la 24 7 mecánico pescador el capitán de bote medio abogado un hombre un hombre utility en realidad el comandante Reiner el berroa y el moreno el moreno juan tito ver no se puede quedar hoy anda de peca por ahí para los abanicos detrás de los petos vamos a ver que trae con el abogado la caca del señor york bueno Melvin nos vemos luego cuando terminemos de sacar todos estos carruchos como lo llaman allá espero que les guste el video dale ahí Manolo dale ahí Manolo